Hola amigos del canal Xochapin, saluden chicos hola perdón que no se vean nuestras sonrisas, nuestras sonrisas pero realmente hay que estar un poco... ¿tengo algo en el diente? no tengo nada bueno amigos del canal Xochapin muy contentos por estar en este vídeo el día de hoy me encuentro con Sandrita hola Sandrita también me encuentro con Danielita más allá ¿cómo estás Dani? por aquí los demás chicos, el Pimpocho, la Potra, el Alfonso y el Raúl el día de hoy chicos quiero contarles de que vamos a hacer la compra específicamente de un ropero un ropero, un roperito ya no me sale la voz, ya no me sale la voz perdonen, perdonen, es un ropero para el bebé de Jacket ajá, no sabemos si va a ser un hombre, si va a ser una mujer así que... será un insecto ajá ya en unos días vamos a estar llevándola ya al doctor para que se haga ahí bien el chequeo aunque a veces esas máquinas también fallan pero por lo menos tenemos una teoría o una suposición verdad porque en el caso de Alfonso estos aparatos fallaron con tu nena la verdad que sí, varias veces, fíjate en él también con él jajaja también vamos fíjate que sí falló verdad pero ahí sí que es solo Dios verdad no va a importar que venga a usarlo así es, entonces muchas gracias a Rosa Cruz Rosita muchas gracias por esta ayuda que le mandaste a mi hermana Jacqueline será la compra de un ropero yo estuve cotizando en varias agencias antes de comprarlo pero allá en la nueva no fue posible encontrarlo así que el día de hoy venimos aquí a la agencia de Tikizate comenten ahí los que son de Tikizate un saludito para todos los chapines del municipio de Tikizate va Alfonso así es bueno entonces vamos a continuar vamos a adentrar que dice la potra que dice el pinpocho que dicen los chicos ahora aquí ya de este lado que vamos a ir a ver los roperitos esperamos que les guste mucho a los suscriptores verdad porque nosotros ya lo vimos porque te acompañamos ese día a verlo verdad ajá todo lo vieron nosotros los dos chicas ajá que necesitan esa gran donación verdad para la Kusama de Jackie verdad ajá que Dios se los bendiga y se los multiplique y que le guste al nuevo integrante que va a venir aquí a la familia Ordoñe exactamente un gran integrante no sabemos todavía así es entonces amigos pues Sandrita vamos a continuar el video verdad Sandrita si vamos a ir a ver el ropero si todavía no lo han metido esperamos que no porque eh encontramos unos bien bonitos ya sé que le va a gustar a todas las personas y también le va a gustar a Jacqueline bueno Danielita nos va a explicar allá como está el roperito va Dani si así es y como siempre pero a ver si no me engañan jajaja bueno pues sigamos entonces amigos del canal Soy Chapin muchachas por aquí hay cosas muy bonitas aquí encontré a Sandrita eh ¿verdad? ¿verdad? hay cosas muy bonitas digamos cada vez ajajaja este está de bien o no ¿ah? este es bueno ajajaja mira este qué bonito qué bonito es muy bonito verdad si es muy bonito mira cuánto cielo cuándo uno tenga la repinta jajajaja si si no si de verdad muchachas esta venta es mucho más grande que las de la nueva si esta más este este equipada esta bien bonita al lado y bien grande y mira esta noche viene para mi y ahora aquí lo trajo ay de veras babos miren muchachas vamos a encender un poquito flash ahí está ahí está jajajaja bueno y por aquí tenemos el rompero que le vamos a dar a Jackie gracias a esta linda suscriptora que tuvo el detalle de regalarle el rompero ¿verdad? como bien dice nosotros decimos que es para Jackie en realidad es para echar la ropa del bebé o de la nena es que solo Dios sabe que es lo que va a hacer ¿verdad? entonces este es el rompero y que nos dice Raúl como nos describirías ese rompero? recuerda que está muy lindo está muy accesible para lo que va a hacer para el bebé porque mira pues aquí puedes meter los trajes por aquí puedes meter este digamos las lociones y le regalan lociones, gorritos, sus pañales, sus pantaloncitos, calcetines y por este lado puedes poner camisitas colgaditas babos ajá que tiene cercheros ajá también para que soque bien elegante ajá le puedes comprar un Takuchi ya que vas a tener tu sobrino favorito y primer sobrino ¿verdad? ajá va a ser un armario muy accesible para el bebé ¿verdad? así es ¿con cuántas gavetas cuenta ahí? cuenta con cinco gavetas y dos este... y dos puertas pero en esto tiene más gavetas también ¿verdad? ajá este es un cerchero ah aquí tiene tres y este es un cerchero ¿verdad? ajá ok miremos ahí va entonces la verdad que está muy bonito, está con más color y todo está bastante bonito esto fue lo que podemos encontrar en dos municipios para Daniel lo mejor porque buscamos en Nueva Concepción y aquí en Tikizate ajá ya que la suscriptora yo le dije que dependiendo del precio o dependiendo del tamaño si es el precio y todo entonces este pues yo le dije que estaba es más hasta le grabé un vídeo que estaba 1699 o sea 1700 por un centavo no los 1700 bueno entonces ella mandó este y también también el suscriptor dirá más este ya está vendido y no, este aquí tiene el cartel este es porque este nosotros lo encargamos así es entonces por eso dice vendido para que nadie más viniera y dijera ah yo quiero este jajajaja ok así es y Raúl que dice a la suscriptora pues contento y pues agradecido porque por haber mandado este detalle para el niño de Jacken o niña no sé que va a ser pero sigamos para el bebé para que sea así como unisexo ajá pero todo sol chapín lo está esperando con ansia de verdad de ver quién es y al bebé también o beba verdad ok ajá entonces vamos a esperar un ratito más que nos vengan a hacer la respectiva venta verdad la entrega la entrega perdón si porque la señorita que me lo vendió ajá 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 si es mucha miren y por aquí hay más cosas ahí está el Alfonso también ve que tal Alfonso estás a la venta no si estoy echando algo a ver está rica esta camita calidad va si la Katy carga sueño carga sueño Katy no venía dormiendo en el carro tal vez por eso mis ojos se miran chiquitos ajá ajá está bueno pues vamos a seguir aquí miren muchachas que belleza de recámara sabe aquí ve día huevo yo me enamoré de esta no sé ustedes bueno Pim Pocho ya duermen en esa cama aunque aunque no sea de él verdad pero allá anda el fregado tranquilo Pim Pocho es la otra que está a la paz ah esa es la que te gustó porque tiene iluminación tiene iluminación tiene iluminación en esta va así ve esa es la que te gustó Katy si porque tiene iluminación y los conectores aquí a la paz ah que chilerones están bien bonitos va como si a mi me encantó esta que te gustó vos mucho mucho espejo ajá como uno de admirarse uno mismo levantarse en la mañana y decir ah pues que guapo soy ah bueno que feo soy jajaja y venir aquí ve ah preparándome para ir a verla me encanta más esta esa es la que le gusta Pim Pocho mira hay una sala mira esta tremenda sala tremenda sala tremenda sala jajaja tremenda sala esa es la que te gusta Pim Pocho mmmmmmm este sillón esta bien caliente porque llegas un día a tu casa atatado venís a la comodidad de calar una palanguita mira Puchica Raul está bueno gracias gracias por la invitación quemaba en pocho bueno amigos y continuamos con la compra del roperito verdad y pues ahorita ya este lo empacaron ya le pusieron su nailito y pues lo que prosigue es subirlo al carro y pues ahí están los chicos pueden darse cuenta que van a apoyar al muchacho de aquí verdad entonces a esa suscriptora que tuvo el lindo gesto con mi hermana de aquí verdad de hacerle este detalle este gran detalle pues que dios la bendiga y se le agradece bastante de todo corazón verdad porque está muy bonito y es un lindo gesto de su parte y por ahí anda potra hola potra qué te parece el roperito del niño o niña está muy bonito creo que fue una buena elección que hayan elegido este roperito está muy bonito creo que tiene mucho espacio y va a quedar muy bien para el bebé y aquí ajá y por allá tenemos a sandra está bien bonito el color es bien bonito está bien grandote yo creo que va a tener bastante espacio para hacer toda su ropa la ropa del bebé ajá y pues todavía no sabemos qué va a hacer sin nena o nene pero lo que sea con que venga sanito que está bien ajá y finalmente a dios todo le va a salir bien ajá y siempre poniendo a dios en primer lugar y pidiéndole que todo salga bien creo que se va a poner muy feliz cuando le llevemos este regalo porque ni se lo imagina sí y yo creo que así como ajá como vos que ya tuviste tu niño yo creo que toda mamá espera con ansia a su bebé verdad sí y son muy lindos es una bendición yo que que voy a ser tía yo estoy emocionada ya quiero que nazca y imagínate este ajá falta bastante pues pero bueno creo que como es la primera vez uno ya quiere que nazcan los bebés sí pero en medio va a salir viento y ahorita ya solo lo que queda es esperar que nazca el bebé porque ahí va un cuarto a unos meses ajá bueno entonces nosotros nos vamos a despedir con este vídeo sí y nos vemos hasta la próxima